En el caso de nuestra escuela, sucede un extraño fenómeno de rejuvenecimiento que es posible a la mística de toda la comunidad, a compromiso por los jóvenes que inician la conquista de las metas de su vida, a la entrega de los trabajadores y ya los docentes, todos huéspedes de esta cincuentona joven que nos da y nos quita. A todos ellos, mi reconocimiento, jóvenes estudiantes de medicina, conviene decirles que tienen que sentirse muy orgullosos. En seis años, el Hospital de Jesús cumplirá 500 años de existencia. El primer hospital en América. Las casi 70 generaciones de egresados con las que cuenta esta unidad académica son una muestra irrefutable de su persistencia y de su compromiso con el Estado. A quienes han sido acogidos por sus aulas, los invito a continuar dando lo mejor de ustedes, siempre con profesionalismo, entrega, multitud, responsabilidad, pero sobre todo con calidad humana. Compañeros universitarios, tenemos mucho que festejar. Hagámoslo empeñándonos en conquistar nuestros sueños. Hagámoslo manteniendo encendida la llama de la transformación y yaciendo de la transformación de nuestra universidad una obra permanente. Para finalizar, no me resta más que reiterarles mi felicitación y reconocimiento desde el cariño, desde la amistad y desde la admiración que a todos ustedes profeso. No se les olvide, por siempre universitarios, orgullosamente, ¡guaz!